Entonces, aquí tenemos una exposición fotográfica que hemos armado con el material que nosotros obtenemos en los monitoreos. Si se fijan, hay varios jóvenes viendo aquí, pues bueno, ¿qué es? Pues son águilas, entonces mucha gente a través de estas exposiciones es que se ha dado cuenta de que tienen águila real en donde viven. Ahora, si ustedes miran con atención estas imágenes, se van a dar cuenta que aquí hay tres niñas bueno, tres niñas, que están observando con atención algunas de las fotografías que vieron anteriormente. Por ejemplo, este niño que está viendo a estos dos polluelos, adultos que son los menos, pero que también les llama la atención. ¿Por qué es importante esto? Porque esta gente, cuando ve a estos animales, ellos tal vez un poquito a diferencia de nosotros, se sienten muy orgullosos de los animales que están presentes en su región. Como les comentaba hace un momento, hay gente que mata a las águilas, pero también hay gente que las cuida. Entonces, muchos de estos niños, cuando ya son, cuando están más grandes, cuando van en bachillerato, se dedican a hacer monitoreos comunitarios, van al monte y empiezan a ver qué especies de animales, plantas hay. Y además lo presumen. Entonces, de repente es bien chistoso porque hay situaciones en donde con orgullo muestran sus fotografías y entre comunidades andan presumiendo, no, pues yo vi un puma. Ah, a ver, muestranme la foto del puma. Ah, mira, yo tengo una foto de puma que está más grande. Entonces, así se la pasan. Son gente que realmente tienen un respeto muy fuerte por la naturaleza, porque finalmente de lo que se trata es de evitar esta imagen que vemos aquí. No queremos ver águilas tristes, águilas lastimadas. Lo que queremos ver son animales que la flor y fauna de este país, pues siga conservándose. Hay un pensamiento que lo voy a compartir con ustedes que dice que a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás. Y en materia de conservación del medio ambiente, pues es que si a ustedes no les interesa el cuidado del medio ambiente, difícilmente a otras personas les va a interesar y el resultado es que estamos perdiendo muchas especies de flor y fauna. Entonces, yo me gustaría que ustedes salieran de esta plática con esa conciencia de que hay que proteger a la flor y fauna. Son parte de nosotros, nosotros vivimos con ellos, estamos en el mismo mundo, entonces debemos de cuidarlo. Bueno, por parte de mi presentación es todo, nada más agradecerles a ustedes su tiempo, su paciencia, también comentarles que en esto ha trabajado mucha gente, hay un equipo de trabajo muy grande que está apoyando todo esto. Y bueno, nosotros tenemos una página de divulgación que se llama Chips Mirones, que estamos en Facebook, aquí pueden ver nuestra página, y pues no me queda más que agradecerles su atención y pues si tienen alguna pregunta, pues contestárseles. Muchas gracias. Muchísimas gracias maestro, gracias por su participación, por su intervención. Si nos acompañan… Si quisiéramos escuchar las opiniones o cuáles son algunas preguntas que el público quisiera hacerle al maestro, aprovechando que nos trajo aquí una gran experiencia que normalmente no conocemos, no sabemos los grandes esfuerzos que se están haciendo por los profesionistas que se dedican a estos temas, y que bueno, seguramente así como el maestro en el caso del águila real y su equipo de trabajo, igual para otras especies que se están desarrollando estos esfuerzos por identificar qué tanto es el impacto que están viviendo. Y bueno, desde luego yo debe ir de la mano con qué podemos hacer para favorecer que esto disminuya, el riesgo de las amenazas a las que están sometidas, así como esta especie, las demás especies que comentaba el maestro, pero bueno, desde luego muchas otras que en esta jornada queremos compartir. No, maestro, si gusta les doy este. Entonces, si hay alguna pregunta, les vamos a agradecer que levanten la mano y a ver, está… Permite un momento. Primero ella, después levanten la mano bien para que después él y después la maestra Julita. Adelante, mi amor. ¿Un águila real puede estar por esta zona? Se supone que han sido vistas águilas en el ajusco, pero no se sabe que se distribuyan de manera natural, lo que pasa es que hay gente, estos cetreros que te comento, que de repente sueltan a sus águilas para que realicen vuelos de ejercicio, entonces es muy poco probable que estén aquí en el centro del país y si se han visto organismos, más bien son organismos que están en cautiverio, que de repente sus cuidadores los… Así como de repente hay gente que está a capacear a su perro, hay gente que está a capacear a sus águilas, pero en Ciudad de México no, en Hidalgo que está más o menos cercano sí se ha encontrado. Pero, ¿qué águilas pueden estar aquí? Por ejemplo, voy en Boca 10 y hace como dos semanas vimos un águila en la antena. Es el Parabotium isinctus, el águililla de Harris, que es muy común en la Ciudad de México, sí, sí hay águilas en la Ciudad de México, son más pequeñas y es esta especie que te comento, porque es de las pocas aves rapaces que ha logrado adaptarse a vivir en la ciudad, se alimenta de palomas y si ustedes son observadores y van por ejemplo en el circuito interior, las van a encontrar ahí. Sí, pues sí hay águilas, pero no hay esta, la águila real no, otras especies. ¿Cómo se sabe si es la misma águila? O sea, en lo que nos dijo que crecía, o sea, nos enseñó las imágenes. Ajá, a ver, mira. Vamos a ver, están las de Guanajuato. Ah, mira, lo que pasa es que desde que nace tienes que darle seguimiento semana a semana, o sea, te pasas más o menos dos días en campo, escondido, tratando de tomar esas fotografías, desde el principio sabes cuántos pollitos hay, ajá, y le vas dando el seguimiento, o sea, vas viendo cómo van creciendo, cómo van creciendo, hay veces que te digo, se muere uno y pues el que queda es el que les das el seguimiento, puedes saber que se trata del mismo individuo en el tiempo que están en el nido, pero ya cuando se van del nido, ahí sí ya no es tan sencillo. En el caso de las parejas de águila real, nosotros utilizamos las fotografías que están viendo aquí en pantalla, porque gracias a ellas podemos determinar, podemos reconocer a los individuos, como si fueran personas por rasgos particulares, puede ser el tamaño de las alas, la forma del borde, entonces sí es posible que sepas que se trata del mismo individuo cuando está presente en un territorio, es como si viéramos una fotografía tuya, de tus hermanos, hay características por las que se distinguen ustedes, sí es posible, también por eso nos podemos dar cuenta cuando un águila ha muerto, por ejemplo, esta águila que ven ustedes vivió 11 años y después se murió, de hecho esta fue una de las pocas fotos, o sea, se murió de manera, digamos, natural, pero aquí podemos ver algunas características muy distintivas de ellas, por ejemplo, esta mancha, eso no todos los individuos la tienen, o sea, sí es factible que sepas tú que se trata del mismo individuo. Bueno, a mí me parece, quería dar mi opinión sobre su exposición, a mí me gustó mucho y sobre todo lo que dijo, que hay que enseñar a las personas a que no todos los animales son peligrosos, sobre todo si no los atacamos, como por ejemplo, yo tengo una serpiente de mascota, y pues en eso sí tiene razón, porque si tú no los atacas, no los maltratan, ellos no te van a hacer nada, y pues también hay que aprender a cuidar a nuestras especies que tenemos, como usted ha dicho. Muy bien, mira, eso que tú dices me parece muy importante, qué bueno que haya gente como tú que piensa eso, porque realmente pues en nuestro, en el planeta que conocemos, ustedes son gente que conoce mucho de tecnología, desde que son niños tienen celulares, pero desgraciadamente hoy en día también ya no se tiene respeto por el medio ambiente. Lo bueno es saber que existen varias partes en donde la gente se preocupa por conservar la fauna, por ejemplo, esto que les comentaba, imagínate a niños de tu edad, de tu escuela, saliendo a campo a buscar animales como oso negro, como jaguar, obteniendo fotografías de estos animales y platicándole a tus papás, a tus amigos, oye, encontré un oso negro, oye, respeta a las serpientes, respeta a las plantas, es la función que hace esto la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esto que tú ves aquí, esto lo realizan estudiantes de secundaria como ustedes, de preparatoria, como los compañeros de vocacional, porque es algo de lo que ellos se sienten orgullosos, qué bueno que aquí en la ciudad haya gente que también piense que los animales y las plantas son bonitos, porque eso es lo único que va a ayudar a su conservación, entonces pues yo en lo personal te felicito por esa visión que tienes, ojalá que la compartan algunos otros de tus compañeros. ¿Aquí en la Ciudad de México qué asociaciones hay para cuidar el medio ambiente y las especies? Mira, hay muchas, por ejemplo tú puedes ir al Zoológico de Chapultepec, ahí tienen águilas, ahí hacen programas de reproducción en cautiverio, muy cerca tenemos el African Safari, Reino Animal, Bioparque Estrella, que son instituciones en donde se dedican a reproducir águilas para liberarlas en su medio ambiente, está la Semornal, está la CONAM, de hecho por ejemplo aquí en el Politécnico, este evento pues es el resultado de una coordinación, que es la coordinación de sustentabilidad, que se dedica precisamente a conservar especies, o bueno por lo menos a hacer acciones de divulgación, de hecho en sus escuelas ustedes podrían en algún momento formar equipos de trabajo para que hagan precisamente labores de conciencia ambiental, pero la verdad es que en Ciudad de México hay muchos lugares donde se puede hacer esto, tanto organismos públicos como privados. Por ejemplo en el caso de Valentino, ¿ya que voló del nido lo siguieron monitoreando o lo han vuelto a ver? No, porque es difícil saber a dónde se va, águilas que han nacido en el centro de Zacatecas, después se han encontrado en el sureste de Arizona, en Estados Unidos, recorriendo distancias de casi 3 mil kilómetros, de hecho por eso este trabajo llamó la atención del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, porque ellos les colocan unos transmisores satelitales, un GPS integrado vaya, entonces en tiempo real puedes saber dónde se está desplazando tu águila, por estos estudios que se llaman de telemetría, se sabe que hay águilas que se van, digamos una semana llegan al sureste de Estados Unidos, no les gustó y se regresan a donde nacieron, siempre siguiendo las áreas donde hay águila real, pueden desplazarse mucho tiempo, pero digamos que lo que pasa con Valentino después de que salió del nido es muy incierto, en el mejor de los casos va a encontrar una pareja y se va a establecer un territorio o desafortunadamente puede ser que muera por todas las causas que vimos hace rato, que se electrocute, que se encuentre con un parque eólico, o sea esa gama de posibilidades existe y la verdad pues no, es incierto. ¿Cuántos años puede llegar a vivir un águila? Esa es una muy buena pregunta, en cautiverio puede vivir hasta 30, 40 años, pero en vida silvestre lo normal es que vivan entre 11 a 15, máximo 20 años. ¿Cuántas veces se reproduce en su vida? Si tomas en cuenta que un águila en promedio vive unos 10 a 11 años, la madurez reproductiva la alcanzan a los 4 años, a partir de que tienen 4 años de edad se pueden reproducir, entonces hagamos cuentas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 6 a 7 veces en su vida, ¿Los papás pueden preferir a uno de los polluelos por ser más grande? De hecho sí, normalmente alimentan al de mayor tamaño, por eso el polluelo más pequeño, el que nace después es de tamaño menor, porque muchas veces no recibe suficiente alimento, y por esta cuestión que te comentaba de que las águilas, los polluelos, el más grande mata al más pequeño, pues los papás no hacen nada por evitarlo, entonces hasta cierto punto se puede decir que sí tienen preferencia por un polluelo, el más grande, ¿por qué? ¿Por qué el mayor? ¿Por qué el de mayor talla? Porque es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. La naturaleza a veces es cruel, pero es sabia, de esa manera se asegura que solo un polluelo sobreviva, es mejor a que se mueran los dos. Aunque debo de hacerte un pequeño comentario al respecto, cuando hay mucha comida los dos pollos logran sobrevivir, pero solo es cuando la comida no escasea. Se mencionó acerca de las enfermedades principales de esta especie, y se dijo que eran acerca de las gallinas, ¿entonces se ha buscado una manera de erradicar desde las gallinas para que no se contagien las aves al consumirlas? Mira, esto es muy parecido a la gripe aviar, no sé si han escuchado esta enfermedad. Originalmente estaba en las gallinas, pero por alguna razón pasó al ser humano, esto ha ocurrido en China. Lo que les estoy comentando de las águilas, apenas fue documentado este año, en 2018, apenas se sabe que esto está pasando, entonces todavía no se tiene una idea de qué va a pasar si esta enfermedad puede matar a muchas águilas y provocar estragos en la población, mucho menos se sabe cómo combatirlo. Lo único que se sabe es que hay enfermedades que tienen las gallinas que pasan a las águilas, ¿por qué? Porque las águilas muchas veces no encuentran sus presas naturales y se tienen que alimentar de gallinas, y ahí es donde se contagia. Ajá. Hola, buenos días. Oye, una pregunta, ¿qué acciones se pueden tomar para evitar o reducir los riesgos por las nuevas tecnologías para la captación de energía o en las situaciones de riesgo a las que están expuestas las aves en general? Bueno, esto se trata de hacer, primero diagnosticando que el problema existe. Ajá. No se sabía que los aerogeneradores podían matar águilas hasta que se encontraron águilas muertas porque los aerogeneradores las están matando. Cuando esto se hace, pues hay que tomar medidas de protección al águila. Ajá. Una muy importante es evitar poner los aerogeneradores donde hay águilas. Ajá. De esto trata impacto ambiental. A veces no es posible, bueno. Entonces, lo que sí se puede hacer es diseñar aerogeneradores que no causen problemas a las aves o situarlos en lugares en donde hay águilas, pero situarlos donde menos daño causen. Le voy a poner un ejemplo. Si esto fuera una meseta de un cerro y esto es la orilla, si ponemos los aerogeneradores aquí, las águilas que vengan volando de abajo, cuando suban a la meseta no lo van a ver. Y entonces van a poder ser, van a, pueden ser, pues, pueden morir. Pero si los aerogeneradores los ponen en medio, le dan tiempo al águila para que los vea y entonces los puede evitar. Hay veces que los aerogeneradores se colocan en espacios donde están rodeados de vegetación. Entonces, cualquier ave que vaya volando entre la vegetación, al salir a donde están los aerogeneradores, pues van a chocar con ellos. Ajá. O también, y esto se puede evitar no poniendo los aerogeneradores ahí. Otra cosa que se puede hacer, me voy a tratar de regresar rápidamente, es la altura de las aspas. O sea, cuidarla, que la altura que tiene el aspa sea la necesaria para que el águila pueda pasar por abajo, por arriba, pero no a la altura donde normalmente vuela. A ver si puedo llegar al área positiva. Bueno, pero ese es el tipo de estudios que se requieren hacer para proteger a los animales, porque finalmente la energía eólica es energía limpia. Ajá. Y es justo lo que requiere el planeta. Nada más que, siendo muy estrictos y muy honestos, cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos va a afectar a la fauna de una u otra forma. De lo que se trata es de buscar formas de que la afectación sea lo menor. O sea, aquí lo que se hace es que esta altura a la que está el aspa, o puede ser mayor o puede ser menor, según la altura de vuelo de la especie de interés. Ajá. Esa es una de las acciones que se pueden realizar. ¿Las águilas pueden comer presas más grandes que ellas? No. Pues también que las águilas sean grandes, pero lo más que pueden cargar de peso son 3 a 4 kilos. Ajá. Porque si cargan más peso no pueden levantar el vuelo. De repente hay videos en internet y a lo mejor los han visto de algunas águilas juveniles un poquito distraídas, que se les ocurre cazar chivos. Pero no lo pueden levantar. Ajá. La gente piensa que sí pueden llevarse animales más grandes que ella y por eso la matan. De hecho, en Aguascalientes, en Jalisco, no le llaman águila real, le llaman águila potrillera, porque la gente piensa que se lleva a sus potrillos o a los chivitos recién nacidos. Es más, hay gente que dice que hasta se roban a los niños para comérselos, pero no. O sea, realmente no pueden levantar mucho peso, si no, no pueden volar. Ajá. Este, ¿cuál es la máxima cantidad de kilómetros que pueden recorrer? ¿En águila real? Sí. Tranquilamente 10 mil kilómetros. Sí. Tranquilamente eso. Es más, pueden moverse en un día 100 kilómetros, en unas horas. O sea, no les lleva mucho tiempo, lo que pasa es que tienen una amplia capacidad de dispersarse, por eso están en todo el mundo. Bueno, usted, ¿cómo identifica el huevo del águila? ¿Cómo se identifican que son huevos de águila? Ah, muy simple, porque ves a la mamá águila con ellos. Pero, ¿y si no está? ¿Eh? ¿Y si no está el águila? Ah, porque tú, porque primero ves dónde están anidando las águilas. Ajá. Las águilas cuando te ven acercarte al nido, se van a ir. Y es cuando te dan la oportunidad de tomar fotografías como las que viste hace un momento. Pero es una actividad muy peligrosa, porque como les comentaba, si tú alejas a los papás más de media hora, se va a morir el embrión. Ajá. Pero para estar completamente seguro de que son huevos de águila, tienes que ver que los papás los estén cuidando y que los papás sean águilas, águilas reales. Ajá. Suena muy simple, pero es que esto es lo más difícil de hacer en campo. Ajá. Si ustedes, intentan prueben ustedes a buscar el nido de cualquier ave y les va a llevar su tiempo a encontrarlos. Ajá. Bueno, de aves comunes. Ahora, de una especie que es muy escasa en nuestro país, pues es todavía más difícil. Para los nidos, por ejemplo, si ven que un águila es más pequeña y está escaseando la comida, ¿ustedes no pueden hacer nada para salvar a la águila más pequeña? Al polluelo. Mira, hay algunos casos en Chihuahua en donde la gente que monitorea a las águilas se da cuenta de que de la más pequeña fue expulsada del nido. Cuando te das cuenta de qué se ocurre, hay personas que agarran al pollito y lo vuelven a subir al nido. Ajá. Pero el hermano mayor le va a hacer lo mismo. Es natural. O sea, va a sonar un poquito afuera, pero a lo mejor lo más épico es dejarlo que se muera, ¿no? O en su caso, canalizarlo a un centro de atención. Pero eso solo lo puedes hacer si tú estás en el preciso momento en el que el pollo cae del nido. Hay una película que trata un poquito ese tema que fue estrenada hace poco, la verdad no recuerdo bien el nombre, pero trata precisamente de un niño que encontró a un pollo de águila real y lo cuidó como mascota, pero la realidad es que cuando haces eso en campo es muy difícil que tú estés en el preciso instante en el que el pollito es aventado. ¿Qué va a pasar con el pollo? Lo va a matar un coyote, algún puma, algún gato montés, se va a morir. Pero esto técnicamente hablando es lo normal, es lo natural. ¿Por qué tenemos una pregunta más, maestro? Permíteme un segundo. ¿No hay alguna técnica para evitar que las águilas se acerquen a las zonas de peligro como los parques eólicos? O sea, ¿algo a que le tengan miedo a las águilas? Desafortunadamente no. O sea, como no tienen depredadores, son animales muy confiados. Hay veces lo que se prueba es poner en los aerogeneradores como marcas de colores, o sea, que se vean de un color que sea evidente para las aves, pero eso no es garantía de que se vayan a acercar o que se vayan a alejar. Desafortunadamente en ese sentido, pues más bien si tienes que estar entendiendo el comportamiento de las águilas para darte cuenta cómo reaccionan hacia ciertas perturbaciones. Por ejemplo, se ha encontrado que si tú te acercas más de 250 metros, o sea, si una águila está separada, más o menos a unos 400 metros de distancia que tú estés, se va a poner nerviosa y a 250 metros y a 250 metros va a volar. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay mucho, vaya, se está investigando qué se puede hacer para proteger a las águilas, pero por su comportamiento muchas veces no se puede evitar que se acerquen a los lugares que son peligrosos para ellos. Aunque, por ejemplo, en el caso de los postes, los postes han sido modificados en un lugar que se llama Janos, en Chihuahua, de manera tal que las águilas no puedan posarse sobre el poste y de esa manera se evita que se electrocuten. Ese tipo de modificaciones sí se pueden hacer, pero para eso debes de saber qué problemática tienen y entender el comportamiento de la especie para proponer alguna medida. ¿Qué pasa con las águilas que no llegan a volar? ¿Cómo que no llegan a volar? En este caso que, por ejemplo, por algún problema o así genético se hayan lastimado, que si no llegan a volar, pues qué les pasa? Pues tarde o que temprano terminen muriéndose, necesitan volar para cazar, los papás las pueden alimentar un tiempo, pero los papás también necesitan comer, entonces va a llegar un momento en donde si el águila no puede volar porque está enferma, si los pollitos no pueden volar, pues van a terminar muriéndose. Hace un rato dijeron que les ponían un GPS para monitorearlas, ¿cómo se lo ponen sin lastimarlas? Mira, es que es una labor muy compleja, ajá, normalmente los GPS se colocan cuando el peruelo tiene de 6 a 8 semanas de edad, antes de que vuele, ajá, y entonces hay todo un equipo de especialistas que van desde médicos veterinarios, gente que está especializada en hacer rapel, biólogos, ajá, gente que las cura, básicamente lo que hacen es que suben a donde está el nido, toman al águila, no la deben de manipular más de 30 minutos y en ese tiempo tienen que tomar muestras de sangre, de parásitos y ponerle el GPS, precisamente para no lastimarlas, si te tardas más tiempo manipulándola, el águila puede morir de estrés, ajá, se ha documentado que hay poluelos que se les coloca el GPS, se asustaron tanto de que las estuvieron manipulando mucho tiempo que solitas se avientan del nido y se mueren, es una labor muy peligrosa para el águila y hay que hacerla con mucho cuidado, el riesgo de que se te muere el águila es muy alto y por eso esto es algo que hace gente que tiene un entrenamiento de varios años para asegurar que no van a matar al pollito. ¿Alguna pregunta más aquí en el auditorio? Aprovechando que tenemos a nuestro experto el maestro Ismael y quiero platicarles que la bióloga Gabriela Chávez estuvo coordinando el programa de monitoreo de aves aquí en la unidad profesional Adolfo López Mateos también tiene conocimiento pero en esta ocasión es de aves silvestres aquí en Zacatenco entonces también se los comento por si tienen algún tipo de comentario o pregunta que quieran externarle a la bióloga Gabriela Chávez y mientras se animan a seguir preguntando quiero saludar muy cordialmente les damos la bienvenida a los alumnos del CECI número 10 Carlos Vallejo Márquez a la profesora nuevamente gracias por su por su presencia yo solo para cerrar muchachos y agradecer ampliamente al maestro porque fue interesantísima su plática y muchas gracias por compartirnos esta experiencia que desde luego pocos vivimos y aquí traemos algunas actividades que incluyen un recorrido de observación de aves hay un grupo de jóvenes que se llama el grupo se llama sanates y ellos nos van a guiar en un recorrido para aprender a usar las guías para aprender a usar los binoculares los binoculares y pero sobre todo para que busquemos la forma de hacer este ejercicio en nuestras unidades académicas es importantísimo esto que comentaba el maestro hay varios portales está a ver aves está el naturalista hay varias opciones que nos permiten reportar gráficamente qué estamos viendo y eso enriquece mucho a los especialistas de saber dónde se detectaron algunas especies entonces en el caso de nuestras escuelas desde luego está más restringida la variedad o la diversidad de especies de aves que vamos a observar pero bueno sí es importante que lo intentemos hacer en nuestras unidades académicas en la secundaria no pero bueno si en todo el Politécnico hay comité ambiental en cada una de las escuelas y sí nos gustaría que esto fuera un fuerte de los comités ambientales que este ejercicio de reconocimiento no sólo de las aves en este caso sino también del arbolado que el propósito originario de esta jornada fue el conservar el arbolado porque si no tenemos árboles sanos grandes y fuertes difícilmente tenemos diversidad de aves registradas y lo mismo le va a decir alguien especializado en arañas poquititas arañas hay en un campo inerte como es el zócalo a diferencia de un lugar forestado y bien nutrido de vegetación entonces es muy importante muy importante que entendamos que es un ambiente que hay que conservar y hay que conocer para poder conservar y querer necesitas conocer y bueno pues la invitación ahorita el maestro Rodolfo se las va a hacer para cómo nos vamos a organizar para estas actividades y bueno yo sólo quisiera sí hacer un pequeño contribución a lo que comentaba el maestro si queremos que seamos potenciadores de esta idea de que no es bueno adoptar especies animales silvestres si no sabemos ni qué comen ¿por qué? porque cuando compramos a los pajareros de los mercados ven que ven un montón de pajaritos que cantan maravillosamente y pues la abuelita lo compró y lo tiene y no le dijeron ni qué comía entonces lo está queriendo llenar de granitos de maíz y el pobre animal comía oruguitas o comía insectitos es decir se nos mueren si no sabemos entonces ¿qué es lo mejor? dejar a los animales en su medio silvestre eso es lo mejor y si nosotros dejamos de comprar pues ya los vendedores pues dejan de raptar y de secuestrar organismos del medio silvestre en las carreteras de Chihuahua en las carreteras de Durango es bien común que te vendan especies silvestres no sólo águilas no sólo gavilanes hay muchísimos organismos que te venden en la carretera y a la gente se le hace gracioso y simpático lo compra y a la mera ahora se le murió porque no teníamos ni idea de qué condiciones necesitaban para sobrevivir entonces bueno esto es solo un paréntesis maestro no sé si quieras cerrar antes de que Rodolfo nos pueda bueno pues muchísimas gracias por su atención ojalá esta presentación les haya gustado la verdad no sé si